Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Debido a la fuerte tormenta desatada por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro y su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para presionar a la Alcaldía de Bogotá para que acceda a modificar el contrato de concesión para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá para que tenga un tramo subterráneo, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, le pondrán la lupa a este proyecto. Las dos Contralorías acuerdan vigilar y ejercer el control fiscal sobre la gestión de planificación, construcción y puesta en marcha y funcionamiento de la primera línea del Metro para Bogotá, tramo 1. Esta acción conjunta pretende proteger los recursos públicos invertidos por un valor superior a los 29 mil millones de pesos. Hacer uso de ese control preventivo dispuesto en el acto legislativo 4 de 2019 lo tiene la Contraloría General y no lo tiene la Contraloría Distrital y por eso es una acción conjunta contando con el apoyo y el conocimiento técnico de los servidores que durante tiempo atrás le han hecho seguimiento al proyecto del Metro. La duración de esta acción conjunta y coordinada entre las dos Contralorías será hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta que lo decidan los Contralores. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.